Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos los fanáticos de Chevrolet, a todos los seguidores. La verdad que muy contento después de finalizar la carrera, de cortar una mala racha que veníamos teniendo. De dos primeras fechas, estar perdiendo la punta y por distintas circunstancias carrera no poder largar la final. Y bueno, el primer objetivo era terminar la final, no cometer error y terminar con el auto sano. Y se dio una linda carrera, la verdad que el día sábado no arrancamos de la mejor manera, con una ida de trompa importante que no la pudimos revertir en todo el sábado. Y bueno, los chicos, los mecánicos, todos los ingenieros, trabajaron mucho anoche para buscar algún problema en el auto y encontrar algunos problemitas en el auto. Y bueno, se vio mucho hoy en la serie y en la final, teniendo un auto muy contundente y con muy buen ritmo, que eso me permitió hacer una diferencia con los demás pilotos. Y bueno, después pude aprovechar los errores de los demás pilotos y superar el auto. Así que, bueno, muy contento. Agradecer a todo el equipo Chevrolet YPF, a todos mis ingenieros, a todos los mecánicos, que la verdad que hace un sacrificio muy grande. Y bueno, a todos los fanáticos.